Música Hay que impulsar el deporte inclusivo y si lo impulsamos nosotros pues yo creo que es mucho mejor ya que yo por ejemplo en mi caso siempre he hecho judo en un gimnasio con gente que no tiene problemas de visión y bueno también empecé con la ONCE pero inmediatamente poco después empecé a entrenar con gente sin discapacidad y nunca he tenido ningún problema y muy bien. Música Me parece muy interesante porque digamos también es una oportunidad para que la gente vea cómo son las personas sordas, cómo interactúan, vamos eliminar barreras y es interesante y bueno para que se vea una integración total. Se trata de que veas que no, que se puede hacer, es más complicado pero bueno se puede hacer por mucho que estés en una silla, vamos tanto el pení de mesa como otro millón de cosas. Música Yo creo que el grado de madurez que tiene un niño de 13 años como son estos que son de segundo de secundaria no lo tiene un niño de 6 años, un niño de primaria lo ve efectivamente como un juego ellos yo creo que van un poquito más allá, entienden un poco qué tipo de barreras tienen estas personas y bueno, es un poco aprender valores. Música